Hola, les saludo en el nombre del Señor. Soy el hermano Juan José, de la iglesia de la Ciudad Fallera. Y les quiero contar mi testimonio de cómo me he convertido al Señor, para honra y gloria de Dios. Mi manera de convertirme al Señor no ha sido ni en una alegría, ni en un milagro. Ha sido la mayor desgracia que me ha podido pasar en mi vida. Hoy hace 18 meses y 29 días, mi mujer partió con Dios. Hoy digo, mi mujer partió con Dios, entonces no dije eso. Entonces dije, Señor, tanto que tienes tú en el cielo, y te has querido llevar lo que yo tenía en la tierra. Voy a empezar a contarles cómo fue y de qué manera ha pasado. Mi mujer, mis hijas, sobre todo mis hijas, si iban al culto. Yo nunca he ido al culto, le he respetado mucho, pero no iba. Bien sea porque he sido artista, bien sea porque mi forma de vivir estaba equivocada totalmente. Lo respetaba, pero no iba. Dios tuvo tanta misericordia de mi mujer, que el último año de su vida, ella sí se entregó al Señor. Cuando mi mujer ya estaba bastante mal en el hospital, mi mujer me decía, Juan, tienes que ir al culto. Y yo le decía, cuando te pongas bien, iremos los dos. Y mi mujer me volvía a repetir, no, no, que tienes que ir al culto. Y yo le volvía a decir, que cuando ella se pusiera bien, iríamos los dos. Yo entonces no entendía lo que ella me quería decir. Oye, gracias a Dios y lo entiendo. Bueno, mi mujer partió con Dios. Y yo estaba en mi casa. Imagínense, mi corazón estaba roto y con mucho odio en él. Subían, siervos de Dios, a mi casa. Y yo les decía, como gitanos, os agradezco mucho que hayáis venido a visitarme y hacerme compañía. Pero como siervos de Dios, no me voy de Dios porque se vais de mi casa. Ellos, como varones de Dios, seguían viniendo a mi casa cada día. Un día mi hija mayor me dijo, papá, ¿le prometiste a la mamá ir al culto? Y yo le dije, sí, hija, se lo prometí. Pues hoy bajo contigo. En esos momentos, lo que mi hija me hubiera pedido, lo hubiera hecho. Bajé al culto, pero la verdad es que bajé con tanto odio en mi corazón que salí con más odio. Me fui para mi casa y seguía teniendo odio y no podía coerme lo que me había pasado. Al otro día mi hija me dijo, papá, ya bajaste por la mamá, hoy te pido que bajes por mí. Volví a bajar al culto. La verdad es que salí lo mismo con mucho odio porque, claro, mi corazón estaba tan cerrado y tan endurecido que por mucho que yo escuchara la palabra de Dios o las alabanzas de mis hermanos y hermanas, podía más el odio que nada. Volví a bajar al otro día porque mi hija pequeña también me dijo, papá, sigue bajando. Así pasaron cinco o seis días y mi hija mayor me dijo, papá, preséntate al Señor. Imaginaros, hermanos, cinco o seis días con odio y presentarme al Señor. Pero por mi hija lo hice. Me presenté al Señor y mientras mi hermano José, el siervo, oraba por mí, yo por dentro decía, sí, sí, ora lo que tú quieras, pero si yo lo hago por mi hija yo no siento nada. Qué poco sabía yo que el Señor ya se había adueñado de mi corazón. Cuando fui para casa me encontré orándole al Señor por primera vez en mi vida. Supe lo que era sentir a Dios. Volví a bajar al otro día y ya no me lo tuvo que decir nadie, bajé yo. Me acuerdo que fue un culto de alabanza y oración y yo sigo una persona que no me ha gustado nunca llorar en público. He pensado que mi pena era mía. Pero ese día escuchando las alabanzas de mis hermanos empecé a levantarme a llorar, a llorar, a llorar y no podía parar. Incluso hay una cosa que yo siempre he respetado como he dicho antes el culto pero hay una cosa en la que yo me burlaba que era hablar en lenguas. Bueno, pues estando que he aguantado orándole al Señor yo sentí que algo subía por mi estómago llegaba a mi pecho. Me cogía los labios y ya no sé nada más. Solo sé que empezaba a oer y no sabía lo que decir. Me asusté, salí a la calle mandé a un niño por un café me fumé un cigagos volví a entrar y le dije al Señor Padre mío si ya le decía Padre mío miren ustedes el cambio si ha sido cosa tuya y no mi imaginación la volveré a ver efectivamente al finalizar debe decir eso no para el hablar en lenguas. Bien como les he dicho de eso hace 18 meses 29 días me he bautizado y entregado mi vida al Señor me bauticé con mi hija mi único anhelo mi único gozo y mi única alegría es vivir en Dios. Mucha gente me pregunta ¿cómo puedes tener tanto convencimiento y querer tanto a Dios si tu mujer no está te ha quitado a tu mujer? Yo les puedo decir desde aquí que el Señor no me ha quitado nada. El Señor me ha dado todo lo que tengo. Si yo he nacido es porque el Señor ha querido que naciera. Si el Señor me entregó dos padres carnales que eran maravillosos me los entregó Él. Si el Señor me ha dado mis dos joyas que son mis hijas me las ha dado Él. Si el Señor me ha dado 21 años de felicidad junto a la mejor mujer que un hombre pueda tener me lo ha dado Él. Y si yo tengo la fe la esperanza y la seguridad que Dios me ha dado de que si yo vivo en su palabra cuando Él venga o yo parta con Él pero yo tengo la fe de que Él va a venir a por su besa. Yo sé que cuando vaya subiendo para el cielo mi mujer me estará esperando en una nube y allí juntos ella y yo estaremos con el Señor por toda la eternidad. No es un cuento de hadas ni es una novela es la verdad. La única verdad que existe real es Dios. Por eso desde aquí hermanos y hermanas les digo que sigan ustedes el camino la verdad y la vida que es el Señor que no existe otra verdad más que Él que el estar con Dios hermanos no quita la pena ni el problema desaparece pero ustedes imagínense una cosa una persona que pierde un ser querido y no está con el Señor piensa no la voy o no lo voy a ver nunca más no hay esperanza con el Señor tú dices bueno no ha pasado nada simplemente es que se ha adelantado y ya ha obtenido el premio ya ha acabado la tabuela pero con total seguridad cuando yo vaya la voy a volver a ver y juntos moraremos con el Señor por toda la eternidad que el Señor los bendiga y el Señor los lleve siempre en el hueco de su mano amén con el Señor y la voy a volver a ver que el Señor es que el Señor la verdad no hay que el Señor se ha adelantado